Gracias señora Presidenta y agradezco sobre todo la comprensión de los colegas legisladores en especial del asambleísta Esteban Albornoz y el asambleísta Doris Solís quienes querían intervenir el día de hoy que incluso enviaron oficios a esta asamblea al respecto pero por un tema de tiempo y por la presencia justamente de las víctimas de aquí la vamos a tratar este momento. En el mes de abril en la ciudad de Cuenca se destapó un caso que nos destemeció a todos que merece no solamente reproche, merece justicia y la actuación inmediata de las autoridades competentes y por qué no decirlo, de la Iglesia Católica. Tuvieron que pasar más de 50 años para que Jorge Palacios con la mayor valentía se atreva a hablar de algo que sin lugar a dudas marcó su infancia su adolescencia, su vida. Sabía además que no se estaba tratando de una persona común se estaba tratando de una especie de pro-hombre de la ciudad de Cuenca un ejemplo a seguir, incluso que contaba con la confianza de sus padres pues era el encargado de su educación. Jorge nos acompaña aquí el día de hoy. Gracias Jorge por la valentía, gracias Jorge por la valentía de su familia. Y fue gracias a Jorge que otros cinco valientes decidieron hablar. Uno de ellos perdió la vida hace dos semanas y en nombre de él debemos exigir justicia. Todos ellos víctimas de abuso sexual cuando eran niños, cuando comenzaban a vivir, cuando tenían sueños, cuando querían crecer sanos y libres de violencia. La función legislativa por medio de quien la preside tiene la atribución de entregar condecoraciones. Yo misma solicité una semanas anteriores a un joven deportista disciplinado, dedicado. Y así fue como en el año 2000 se le entregó la más alta condecoración que da esta Asamblea Nacional al mérito educativo, la condecoración doctor Vicente Rocafuerte a un sacerdote. Al sacerdote cuencano César Cordero Moscoso. Involucrado hoy en denuncias de los más execrables crímenes que se pueden cometer contra niños. Hemos de tener claro que quien lleva esta presea debe hacerlo con dignidad y debe honrarla hasta el último de sus días. Ya en Cuenca, el Consejo Provincial le retiró la condecoración Huayna Cápaca. El Consejo Cantonal le retiró la condecoración Hermano Miguel. Como también la Dirección Zonal de Educación ordenó el retiro de sus monumentos en la Universidad Católica de Cuenca. Como se retiró el nombre de este ciudadano de instituciones educativas de la Troncal, de Cañar, de Azogues. Probablemente solidarizarnos y reprochar este tipo de actos vengan de donde vengan no es suficiente. Pero como Asamblea debemos asegurarnos que quien en su momento fue condecorado por el mérito educativo, honre, como dije hace un momento, es aprecia hasta el final de sus días. Sigámonos esforzando para que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente sea violentado jamás. Seamos coherentes con lo que hace esta Asamblea. No permitamos que este tipo de actos queden en la impunidad. Y si bien le toca actuar en este caso a la justicia, la sanción moral que debe poner esta Asamblea ante un ciudadano que como católica con dolor digo, un sacerdote, no debe quedar en la impunidad. Yo sigo creyendo que en el mundo, tanto sacerdotes como civiles, seglares, hay más gente buena que gente mala. Y a esta gente tenemos que repudiar. Jorge, nuevamente, gracias por su valentía. Y de ser aprobada esta resolución, señora Presidenta, he solicitado también que en esta Asamblea se designe un lugar con una placa en honor a todas las víctimas de abuso sexual en el Ecuador. Y si es que este pleno me lo permite, me gustaría hacer la donación de esa placa a nombre de los 137 asambleístas que luchamos contra la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Asambleísta. Previo a la votación, tenemos un punto de información.